Bueno amigos amigos, estamos aquí, miren. ¿Qué puedo hacer? Ella me da un consejo. Usted es una persona grande, ya tiene mucha experiencia, ha vivido mucho tiempo. Ella es solo como la soledad y libre como el viento. ¿Qué puedo hacer? Allá me voy a sentar con ella. Me voy a andar con ella. Ella me da un consejo. Doña Micaela, amigos. Doña Micaela, madre de Mirna. Del grupo de Miguel. ¿Está el grupo de Miguel? Saludos a todos. Entonces, así un... Perdón. Yo veo con el corazón partido. ¿Cómo se nota que estás con el corazón partido, venís llorando? ¿Por qué? Bueno, cuando uno está con el corazón partido, viene chillando. Qué feliz, mira. Él puede estar feliz, pero por dentro está muriendo. No, 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 no. ¿Ustedes? Sí. ¿Cómo se siente? Feo. Ay, taya bebe. Pero no se siente igual como perder así como usted perdió a su mujer. Ajá. Porque usted ha compartido más años, pues, ¿me entiende? Yo cuando tenía la edad de las patologías, nunca sufrí por amor. No, cuate. Porque no quería de verdad, ¿sabes? No, porque yo la como a ti te... Titi tiene muchas no... Ajá. Una mañana tengo a otra y así. Ajá. Está bueno. No, porque... ¿Se acuerda a su mujer, man? Decí la verdad. Bueno, fueron así problemas bastante... No, pues, decí la verdad, porque te... No, pues, ¿de dónde estoy hablando, man? Fueron problemas así no tan grandes. Es decir, por ejemplo, mira, pues, en el personal, soy consciente, si estuviera ahí enfrente de mí, lo dijera también, va, de que yo, pues, jamás le pegué, nunca le pegué. Es que no la traicioné a otra mujer, o también hay muchas que dicen que se me engañan a otra mujer, o algo así, va, o mucho menos la mejoran ayer un hecho, o algo así, va, nada que ver, va. El problema que tuve fue el que no tuve tal vez... O sea, como ella decía, va, no le tuve la mayor atención, va, porque realmente yo también tengo mi trabajo, va, y mi trabajo, pues, me estresa demasiado, como ella lo decía, va, pero a veces ya ella, pues, no, que la esposa ya no es igual, que no sé qué, ya no es mismo como antes y todo eso, va. Entonces llegó una conclusión que ella dijo, no, mejor me voy a ir. Va, está bien, dije, va, porque yo la fuerza con él era nadie, va, ¿Me entiendes, va? Entonces le dije, no, pues, ahí está bien, dijo. Pues creo que he sido ahí, quítate sola, porque la verdad que yo tampoco tengo un hijo así. Así como dice usted, lo trajo para acá, y dice que no está bueno, la casa de su hijo, la casa de su hijo, la casa de su hijo. Y después, se fue, dijo la mujer, mi hija sufrió así como usted, llorando, llorando, por esa mujer. Le decía, yo no llores, mi hija, ¿por qué estás llorando? Deja, le decía, ¿qué comienzo, mi hija? Yo la molestía así, si hay otro, le digo, ay, no, pero yo la quiero a ella, pero a usted la quieres, a ella, ella no te quiere, le dije, una mujer te quiere, vaya, venga, mi amor, vaya, ay, te apuras, pues, ya llega el hombre rápido. Tal vez llegue el hombre, yo traje tal cosa, ¿cómo se habla en ustedes? Es amor. Mira mi amor, mira mi vida, mira vieja, como sea. Sí. Mira vos, mi hijo en la rama. Ella no es amor. Es mi hijo, voy a hablar. Así me tratan a mí, vos, mi hijo en la rama. Así. Todo su hijo sí lloraba por la mujer, porque mire pues, uno se siente triste con la persona, y uno a veces hasta llora por la situación que pasa. Y se va a ir a ver, se va a ir a ver mi hijo. ¿Qué se le fue a ver? Sentada, con el otro ambiente. ¡Ah, la verdad! ¿Y él llorando? Llorando. Y a Mer se murió adentro. ¿Cómo? Se ahogó. Porque tenía yo alcohol, la leche, le bañé bien. ¿Sabes que se estaba muriendo de amor? Sí. ¿Sabes que se está ahorita? ¿Para qué? Busca otra mujer, le damos. Si quieres mujer, busca otra. Esa es tu casa, es la mujer. Es la verdad que tiene amor. Usted aguanta lo que tu casa tiene. Mira, yo sufría con tu papá. Sí, algo porque entre más las mujeres ahorita le dan sus cosas, lloras. Me agradece usted. vos, Colón, así hablando fue buvamente. Yo, yo pensé que porque te habían descubierto con otra mujer, te habían dejado. Yo pensé que así era. No, no, no fue así. No, no fue así, nada que ver. Mira, pues yo le voy a decir algo. Uno es humano, uno comete errores, uno falla, o sea, todos cometemos. Pero como yo le platicaba a ella, si hay alguien que le molesta aparte de mí, pues háblame la verdad. Y así como te dije, simple, sencillamente, pues ya va. Pero no, nada que ver, porque mire, pues aquí hablando la verdad entre nosotros, yo todavía me miro con él. Todavía nos miramos, venimos a comer y todo. nos miramos. Qué bueno va a estar aquí. Etcétera. Entonces, pero ya grabaron un video así, no hemos hecho, no lo voy a mentir, pero eso no entiendo. Así, bueno, disculpame, Colón, así como vos estabas aconsejando ayer a Abelardo. Ajá. No sé cómo se tratan va. A veces el detalle. No sé cómo se tratan va. Pero creo que en una situación de esas, ajá. Uno se pone a pensar muchas cosas. Mira pues, Miguel, ¿será que te quedas así, abudamente va? Mira, yo lo puedo decir va, y a mí no, 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 porque en su momento, el que falló con él ya fui yo, y yo fui, fui, fui por, por, por alguien más va. Pero todo comenzó porque, ponerle que al principio nos alejamos mucho va. Ajá. En vez de yo de arreglar las situaciones que hice, o sea, uno como, como hombre, este, como unos guapos. Chucho, uno de hombres de chucho. Como unos guapos. Como unos guapos. Pero, ¿qué? Yo, por mi parte mío, haga lo que haga, solamente que no, mi casa, todo allí, ¿qué? Usted, usted ya le ha dejado a su marido que, solo porque no le presta atención, y nosotros nunca hemos dejado, de que él tomó, él le dejaba mi casa, solo, él no le dejó su gas, eso lo tomaba, eso lo tomaba, yo nunca lo hice. Yo, yo, yo le iba a hacer una pregunta, yo, yo, porque por necesidad no le dije. No, es que yo no me cuadra eso. No, lo que yo pienso, verdad. Ya no te quería. No, tal vez, yo le voy a hacer una tarea. No, no, ¿usted es bueno hablar de eso? O, o ya no se acaba la tarea. No, 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 no. No, no, puede pasar, puede pasar, porque a veces uno, uno de hombre deja a la pareja, porque yo llego con mi mujer, mira, mi amor, en la noche, mira, y yo quiero el chaca chaca, o el chiflac chiflac, verdad, y ella ya me hace para un lado, obviamente que ya la mente de uno, dice, ¿para qué voy a estar con mi mujer? Mejor me busco a otra. Es cierto. En ese caso puede ser muy diferente. Fíjate que una, 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 mi novia me decía, con todo respeto, yo no voy a, porque a veces hablo burrada, yo va, pero, decía, 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 mi novia, muy bonita, por cierto. Mandarle un saludo, ahorita, mandarle un saludo. No, mira los videos. ¿Por qué le acordaron, ese amigo era don Miguel, está sufriendo ahorita? No, ella se llamaba, no, ella se llamaba, no, un abrazo, dice, un pedazo. Ah, un abrazo. No, ella se llamaba Jessica, se llamaba Jessica, ajá. Está bueno. Ella se va a mover los pétalos, a miedo. Ella se llamaba Jessica, nacimos el mismo día, el mismo año, y la misma fecha. ¿Y la misma hora? La misma hora. Sí, la misma mamá. No, la misma mamá me hacía, era pérdida. No. Su mamá había, para hablar. no. Mira, muchas veces, esta vida es para disfrutarla. Usted me va a morir, voy a decir, yo estuve. Mujeres de amor, tú, 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 Yo no le puedo partir a usted. No, no, yo no puedo partir a usted. ¿Dónde van a caer las huertas? Yo no puedo partir a usted. No, lo que pasa es que decía, decía que una, así como dice, la mujer tiene que complacer al hombre, lo que sea, porque si no viene alguien de la calle. Sí, mejor así. Viene, viene alguien, viene alguien de la calle, y lo va a complacer mejor. Ajá, puede suceder. Entonces, tal vez con, con, esa es la excusa que siempre ponemos. Yo te lo digo porque ya me ha pasado. que no me das tiempo, no me dedicas tiempo, me dejas muy sola. Pero, ¿qué va a ser uno, va? Mira, Miguel, ¿te puedo decir algo? Yo te entiendo, hay diferentes casos. Sí, diferentes. Como él dice, voy a decir, todo hay diferentes casos, que es cierto. Y yo siempre digo, cuando conviene, conviene. Pero ahora, ahora la pregunta del... ¿Me permite un jaquecito? Voy a hacer el propio. Ahora la pregunta del millón, está de que, no había platicado. Yo sí lo veo. ¿Este es buena señora? Sí, ¿cómo se llama? ¿Yamica? Yamicaela. Recordarte la música, Micaela. El nombre de Micaela, es bien pegajosa. Micaela, Micaela. ¿Qué tú quieres? Yo creo que cuando su esposo, la conquistó con esa canción, le ponía, digo yo. ¿No? No. Ella bailaba mucho. ¿Qué muy que le dedicó? Sí. Ella bailaba mucho, esa muy que le pusieron a Micaela. ¿Cómo fue que la conquistó su esposo? A ver. Ya no se recuerdo. ¿Ya no se recuerdo? No, ya no me recuerdo. O solo le dijo, veniste para mi casa, de ahí. Sí. Sí. En la época, antes era muy diferente. en la época. Ya vio mami y le dice, así lo van a hacer a ella, que eso no viene a poder. Sí. ¿Qué no lo escucha nada más? Yo no, la verdad que yo antes fue, yo digo, la verdad muy bien, aunque se enoja conmigo, yo no soy el amor de ella, que me fue a pedir, porque es una hermana. La quiso, todo, lo fue a pedir. Como antes, algunas, ¿cómo le puedo decir? Pero yo, la gente de antes, la de mi suegro de aquí, ellas pueden pedir a mi hermana. Y le hicieron que sí, se lo quería, todo, así como dicen ustedes, es que el celo se lo mata a uno. No sirve, es celoso a uno. no es bueno. No. Así hizo mi hermana, ellas lo contaron, que el muchacho tiene, tiene una novia, y ahí va a saber, oye, que va a salir la muchacha. Y la otra tonta, los peró, dice, que hora va a llegar la muchacha. Ahí, antes en ese campo, que está allí, esa casa, es que está allí atrás, don Samuel, no había casa. Ahí no se agarró la mierda. Sí. No, en el medio, en el de don Samuel, muere. Y esas casonas que están ahí, la doña Juana no están allí. No, no puede. Solo una casita está ahí, y ahí viene la muchacha, y así, el muchacho, más que todo, en mi marido, salió a encontrar a esa mujer.